¿Qué es el semestre exitoso? Es algo que no nos corresponde, en lo personal siento que el equipo tiene toda la capacidad para competir, por supuesto si después llegan jugadores que nos puedan aportar va a ser muchísimo mejor para nosotros para tener esa competencia interna importante que nos permita estar en un nivel de exigencia alto. Y por supuesto bienvenido el que quiera venir al club y seguir sumando y seguir buscando esos objetivos grupales que nos permitan alcanzar la gloria. Y por lo pronto es concentrarnos los que estamos acá, faltan muchísimos jugadores de selección y los que estamos es hacer una gran pretemporada, entregarlo todo para llegar de gran manera y esperar a que nuestros compañeros vayan llegando a medida que el calendario lo permita. Y ese es nuestro enfoque. Por supuesto que nosotros desde pequeños estamos acostumbrados a competir, no nos gusta perder y la motivación es esa. Saber que venimos de un semestre complicado, que nos fuimos perdedores y que este semestre tiene que ser diferente para todos nosotros. Levantarnos día a día con esa humildad de saber que todavía hay mucho por mejorar, mucho por entregar y esas ganas y ese deseo de lograr los objetivos nos traen a un gran club para hacer historia. Y yo creo que coincido con mis compañeros, esa es nuestra motivación de lograr ganar los títulos que se nos pongan por delante, pelear los torneos hasta el final, competir de gran manera y esa tiene que ser nuestra gran motivación día a día. Después, con respecto a lo del profe, para nosotros es importante, por supuesto, sabemos nosotros los jugadores el plantel que tenemos, la calidad que hay y por supuesto es confiar en lo que somos como equipo, ser mucho más sólidos, analizar lo que hicimos mal y con esas ganas y ese deseo de salir a entrenamiento tras entrenamiento y mejorar. Y buscar que Monterrey esté peleando en los primeros lugares, ese tiene que ser nuestro objetivo y que como equipo lo podemos lograr, estoy seguro de eso. Y ojalá el plantel se convenza de esto y si en algún momento algún jugador se incorpora, que sea para bien y que nos ayude, por supuesto. Que nos acompañen, que sigan creyendo en el club que hace muchos años son hinchas, independiente de los jugadores que estemos dentro del terreno de juego, la institución es lo más importante y que sigan enamorados de eso. Nosotros nos encargaremos precisamente dentro del campo, que ellos se sientan identificados con lo que somos como equipo y que ojalá ellos puedan disfrutar de un bonito semestre, pero que sigan creyendo en lo que es la institución y que sigan enamorados de su club. Sí, en realidad fue un semestre complicado, hubo objetivos que no pude alcanzar, pero eso hace parte del fútbol, de la vida, esos obstáculos que hay que sobreponerse, levantarse con esas ganas y con ese deseo de seguir mejorando, de seguir buscando esa motivación necesaria que me permita seguir creciendo como futbolista y como persona. Este torneo es una oportunidad de seguir demostrando que este equipo puede pelear y que tenemos un plantel para seguir haciendo historia y esa es nuestra motivación y nuestros deseos. Sí, por supuesto que es un reto, nosotros creemos en el plantel, en los jugadores y a eso nos vamos a aferrar, ojalá que la gente se nos una y nos apoye, yo sé que por supuesto hay molestias por lo que ha venido sucediendo últimamente, pero nosotros nos encargaremos de en la cancha contagiar y de seguir buscando esos objetivos que nos permitan, por supuesto, ojalá seguir quedando en la historia del club y como plantel estoy seguro que lo podemos lograr. Es trabajar con esa humildad, con esas ganas de mejorar y ojalá que a medida que pase el tiempo podamos lograr todos los objetivos. Bueno, Rogelio es un jugador histórico del club, el trabajo dentro del terreno de juego, él lo ha demostrado, se lo ha ganado, se ha ganado ese respeto de todos nosotros por lo que ha hecho en la institución y verlo trabajar al 100 nos da esa confianza, esa seguridad de que nos va a ayudar muchísimo este semestre, ojalá sea un semestre maravilloso para él y para todos nosotros como equipo y sabemos las condiciones que él tiene y lo que nos puede aportar.